Bienvenidos de nuevo a mi canal Cucina con Guga Vamos a hacer unos deliciosos sándwiches saludables Para la receta de hoy necesitamos pan, entonces este lo he hecho yo, que es de zanahoria Tengo otro subido en el canal pero no tiene nada que ver con este pan Este es con semillas de macula Ya lo haré para el canal también Es súper esponjoso, parece más que pan, parece viscoso, se puede comer solo Entonces vamos a cortar las rebanadas para que nos sirva para los sándwiches Para la receta de hoy El pan antes de darle la fermentación le corté un poco como para que me señalara las rebanadas Entonces es mucho más fácil ahora cortarlo Mirad como queda el pan Esponjoso, esponjoso, se come solo, eh Ya si lo aderezas con cosas está mucho mejor Y ahora con los sándwiches ya veréis lo rico que va a estar el pan Los ingredientes para el primer sándwich Brócoli Jamón serrano Queso de distintas clases Aceite de oliva virgen extra Pan de sándwich Ajo en polvo Cebolla en polvo Pimienta blanca molida Comenzamos con el primer sándwich Y vamos a poner la media cucharadita de cebolla La pimienta no la vamos a poner entera por si nos pica mucho Ponemos un pelín Y comprobamos Vamos a poner el brócoli El brócoli yo lo he hecho al vapor Esto es una receta que pueden tomar los niños Le camuflamos la verdura Y ahora vamos a poner un poquito de queso Que son de distintas clases de queso Podéis elegir el que queráis Si os gusta solo un sabor, pon un sabor Porque el queso lo que nos va a hacer es fundir el sándwich Porque esto ahora lo vamos a llevar a una sartén Y le vamos a poner un chorroncito de aceite de oliva virgen extra Muy poquito Y ahora mezclamos Es un sándwich super fácil Al relleno no le ponemos sal Porque tenemos el queso y el jamón serrano Vamos a preparar el sándwich Entonces le vamos a poner un chorroncillo de aceite de oliva En la rebanada que va por dentro No mucho Vamos a ponerle jamón Entonces para que nos sea fácil comerlo Lo cortamos así en tirillas con las manos Esto ya os gusta la cantidad que queráis También lo podéis hacer con jamón york Con pavo Y ahora le vamos a poner la mezcla del relleno Y ahora en la otra parte Antes de ponerle la otra rebanada de pan También le vamos a poner en tirillas el jamón serrano Y ahora cubrimos Con las manos hacemos presión Y lo vamos a poner en una sartén Y lo vamos a tener dos minutos por cada lado Para que el queso se funda y el sándwich esté rico El sándwich lo vamos a hacer en una sartén Entonces le vamos a poner una chispilla de aceite Y ahí es donde vamos a hacer nuestro sándwich Y como dije antes lo vamos a tener unos dos minutos Vamos a esperar que la sartén esté caliente Ahora con un papel de estos de cocina Extendemos un poco el aceite Ponemos el sándwich Y con las manos Para que se nos quede compacto Ahora le vamos a dar la vuelta al sándwich Comenzamos con el segundo sándwich Pan de zanahoria y semillas de amapula Aguacate Palitos de cangrejo Huevos cocidos Queso crema Coñac Ralladura de limón Leche Comenzamos En el vaso de la batidora vamos a poner Los palitos de cangrejo Porque todo esto va a estriturar Lo cortamos un poquito para que nos cuente menos trabajo Y ahora le vamos a poner también dos huevos cocidos Ahora le vamos a incorporar la ralladura del limón Para que le dé un toque cítrico Esto es una cucharadita muy pequeña de coñal Y esto es el queso crema o queso piladelfia Y ahora todo esto triturado Con la batidora lo vamos a triturar Que se quede todo muy homogéneo Ya lo tenemos todo triturado Lo vamos a poner en el pan de sándwich Con la emulsión ya hecha Le vamos a poner a la rebanada de pan Como habéis visto A esto le he puesto un poquito de coñal Si hay niños no se lo pongáis Le vamos a poner las rodajitas de aguacate Y ahora le ponemos la otra rebanada encima Y sándwich listo El pan si queremos lo podemos tostar O lo podemos poner sin tostar Ya hemos terminado Lo vamos a poner en el plato Y lo vamos a pasar a hacer la presentación de los dos sándwiches Hemos terminado los deliciosos sándwiches Uno es caliente y otro se sirve frío Luego para dipear le he puesto unas lágrimas de pimiento Si te ha gustado la receta de hoy Suscríbete a mi canal Regálame un like Un besote Hasta el próximo vídeo